¡Suscríbete al canal! La que hacía chongos callejeros, la misma que correteaba al ex chupe de farfán por la calle y le lanzaba la ropa desde la ventana. Se fue, sí, cogió parte de sus chivas, su gato, y le dijo adiós al playa. Fue el viernes durante la mañana y luego que el ex chupe saliera a nivel nacional a chotearla. La hija del murciélago dijo hasta aquí, así que contrató un camión de mudanzas y empezó a sacar sus cosas. Ahí veíamos a los trabajadores cargando sus cosas como sea. Por lo visto, Samajara tenía las horas contadas. Cogió bolsas y metió sus cosas como sea, sin embalar, sin forrar, porque miren, ahí bajaban las tarimas de la cama directo al camión. Y miren el colchón, sí, ese donde llega a descansar la conciencia de la Samajara. Calando, sin protector, lo subían directo al camión, arrastrándolo. Eso no es todo, como si fuera el colchón del pueblo. El hombre de la mudanza se mete sus saltos, así todo sudadito. Y el mío se bajara, un gélgito, una lavadita, ese colchón y todas las camas que trasladaste. Por cierto, se llevó todo hasta el gato. Ya luego nos la cruzamos por Miraflores, sí, mírenla, parece que tanto alboroto le causó alergia. Ya luego vimos al camión con todas las cosas, sí, miren cuando empiezan a descargar. Dios mío, pobre colchón, después que lo vimos como saltarín, ahora le meten la verdadera doblada. Y todos encima haciendo fuerza. Miren las manos del señor, claro, ellos están trabajando, pero vaya servicio. ¿Samajara estará pagando o será canje? Están bajando los colchones, que urgente necesitan limpieza. Los muebles, un purificador, televisores, cocina, lavadora, frigider. Por lo visto dejó calato el depa del Brian. Y eso que falta sacarle todo el empotrado que le puso con canje. Sí, ahí estaba Samajara, por cierto. Aún y se asoma su barriguita de tres meses. Cuando finalizaron la mudanza, un momento, todo el chambón al parecer fue pagado con una foto. Sí, canje. A la Samajara se le ve feliz, riéndose por lo visto. Ha asumido esta nueva etapa con tranquilidad. Aunque por las redes se mandó con unas frases donde deja entrever que la está pasando duro. Oye, Dios, soy yo otra vez. Gracias. Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿son feliz? Y yo respondí, feliz no, pero estoy en paz. Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz. A veces elijo estar en paz. Y es casi como ser feliz. Mientras que el Brian, con él no es. El salsero está feliz, creyéndose el chuchampoy y pegándola de payaso. Lo que me mandan. Lo máximo Jorge Benavides y todo su elenco. Hashtag, hay que pararla de pecho nomás. Bueno, al menos ya cada uno anda por su lado. Ahora el Brian deberá cumplir con sus responsabilidades y las amajar a madurar y curarse por sus hijos. Ahí la vemos como ya se fue con todos los canjes a otro lugar. Y vamos a ver ahora cuánto le dura allí. En pleno embarazo, qué lástima. Pero te acuerdas que hace poco ella también mostró públicamente el departamento donde iba a vivir. Eso ha sido cuando recién llegó. O sea, rápido al toque se mudó a casa de la familia Brian. Y ahora también rápido también para afuera, para la calle. Mira, vamos a ver estas imágenes de hace instantes. Mira, ahí está. Estas son imágenes de hace nada. Son alguna de las cosas. Ahí se mudó a Miraflores. Ahí la estamos viendo. ¿No? Esto es lo último que le quedaba. Ya lo está llevando. Ahí está. Esta es la casa donde tiraba la ropa. Esta es la casa donde tiraba la ropa. Pero mira, todos esos muebles que ella agradeció, no se los va a dejar. Todos esos muebles empotrados los debe haber sacado, pero a punta de tirones. Pero no te los dejo. Prefiero que se rompan antes de dejártelo, le habrá dicho al Brian. Y aquí lo ves que no dejó nada. Hasta lo que iba empotrado a la pared, se lo ha sacado allí. Como cuando no quieres, prefieres perderlo antes que dejárselo. Oigan, ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque. Pero yo siento que cuando tenga su hijito, va a tener así los mismos problemas que con Jonah, con el Brian. Me da la sensación y ojalá que me equivoque. Lo visto, lo visto, ya no es un tema de las personas que tiene al lado. Es una constante de ella. Bueno, yo creo, lo que pasa es que todavía no ha pasado. Pero hablo de los problemas que... Pero ya viendo cómo han terminado y viendo la incapacidad que tienen para llevarse bien y de diálogo, no es muy difícil darte cuenta que Samahara, la Sakachaira, no tiene ni la capacidad de diálogo, ni la paciencia para llegar a un acuerdo, ni el temple, ¿no? Como para sobrellevar una pelea sin que termine a patadas en la calle o tirándole las cosas por la ventana. Ya está peleado con él y no ha terminado de resolverse con el primero. Por eso, y mientras Jonah todavía... Exacto, sigue con el pelea con él. Pero Jonah está esperando la green card, seguro. ¡Yes! Para eso falta todavía. No sé, pero está esperando los papeles. No sé por qué, ¿qué espera que no viene acá? ¿Cuáles serán sus prioridades? O estará... La green card. Ya, pero la green card para no ver a tu hija... ¿Es decir alguna situación legal migratoria en los Estados Unidos? ¡Yes! Por lo cual uno puede regresar si no sabe que no puede volver. Claro, pero yo por mi... Así como le está pasando a Gracie también. ¿No? Que si vuelve, ella sabe que no va a poder regresar. Pero ¿para qué va a volver? Sí, pues, pero hay mucha gente que se va pensando... Es su destino, su destino frecuente. ...el sueño americano, mi vida va a mejorar. Es así, no. Y el esfuerzo a veces es el doble y el triple que en tu propio país. Y además ya estás en desventaja porque no estás en tu país. ¡No! Por todas las trabas que se te ponen por eso. En el caso de Jonah peor, porque ha dejado una hija que está viviendo, mirando esos ejemplos. Y además hay ejemplos de gente que sí la ha hecho, pero gente que la ha hecho también en otro momento de la vida. No, y también hay gente que igual le va bien y bien por ellos, pero no es tan fácil. Pero también hay gente que le va bien, pero también porque va con un planeamiento. Y va con uno, bueno, voy a hacer esto o tengo una recomendación. Tratate con una opción de trabajo en la que en el trabajo que puedo tener un techo alto. Pero hay gente que se va a ver qué pasa, no tienen dónde vivir, no tienen planeado ni lo que va a pasar. Con hijos no pueden hacer. Claro, ¿no? Y cruzan ahí con los coyotes, como les llaman, ¿no? Y muchos terminan pagando con la propia vida. Así que bueno, en este caso no sabemos si es el caso de Jonah, pero tiene que haber un motivo muy fuerte para que decida continuar por allá.